Yeah, es Roberto Vásquez y Jazz Music en los coros X-Fan en los controles Alpha Music, 2-0-2-3 Ajá, y esto dice más o menos así Se termina Ahora no vengas a pedir perdón Se acabó En mi vida vete, no quiero más de tu amor Se termina Ahora no vengas a pedir perdón Se acabó En mi vida vete, no quiero más de tu amor Que Diosito te perdone porque yo no lo haré No vengas con tus mentiras porque no me las creeré Yo si confiaba en ti, yo si daba el 100 por ti Al parecer tú no por mí, eso ya lo veía venir Viniendo de ti a mí ya nada me sorprende Y créeme que por fin me cayó el 20 De que fui mucho para ti, es lo que a ti te duele Y claro que te entiendo porque yo estaría igual Al saber que perdí una persona tan especial Que me daba paz y mucha tranquilidad No quiero imaginarme como el karma te tratará Se termina Se termina Ahora no vengas a pedir perdón Se acabó En mi vida vete, no quiero más de tu amor Se termina Ahora no vengas a pedir perdón Se acabó En mi vida vete, no quiero más de tu amor Ya todo acabó y créeme que te lo agradezco No tienes una idea de lo mejor que me encuentro En estos momentos estoy en mi mejor versión Bien lo dice el pelo, no ruegues por atención Ya te superé, ya no me acuerdo de ti Ni siquiera sé quién eres, pero sé lo que perdí Perdí tiempo valioso al dedicártelo a ti En pensar solo en ti En enfocarme solo en ti Pero Se termina Ahora no vengas a pedir perdón Se acabó En mi vida vete, no quiero más de tu amor Se termina Ahora no vengas a pedir perdón Se acabó En mi vida vete, no quiero más de tu amor